Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jaume Soler. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tripulante 18. Didac Costa ha hecho historia y ha acabado su segunda Vendeglob. Hablaremos con el protagonista y dedicaremos y analizaremos cómo ha sido su vuelta al mundo con los mejores especialistas. Comenzamos. Sí, Didac Costa ya está aquí. Su fin no era el de ganar la Vendeglob, esto lo sabíamos todos. No tenía el barco ni presupuesto para ello. Su victoria era terminar y con esta ya suma tres vueltas al mundo completadas, las dos últimas en solitario, sin escalas ni asistencia. Ha cumplido sus dos objetivos. El primero era acabar y el segundo bajar de los 100 días y al final lo ha hecho en 97 días, 6 horas, 27 minutos y 3 segundos más de una noche, ya que por 30 minutos no pudo entrar en portadona debido a la marea, tuviendo que esperar 10 horas más y dormir en el One Planet One Ocean a las puertas de los sables, pero seguro que le mereció la pena. Didac ya es el único regatista español en haber completado a los Vendeglob, con lo que se ha merecido pasar a la categoría de mito. Los deportes náuticos en Tripulante 18. Las noticias de Tripulante 18 con Pera Subirana. España ha conseguido ocho puestos en los comités y comisiones de la World Sailing. Ana Sánchez del Campo ocupará la presidencia del Comité de Reglas. El resto de españoles son Ione Chave, Pilar López, María Torrijo, Mari Carmen Vaz, Diego Lluvero y Juan Corbelo, que ocuparán distintas vocalías. La World Sailing ha elegido a la isla de Lanzarote como sede para las regatas de clasificación para Europa y África de las clases 49er, FX y Nacra 17, de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Martín Arreino se ha proclamado campeón absoluta de la regata de carnaval en Ilka 6, que se ha celebrado en el Real Club Náutico de Gran Canaria. En el último trimestre de 2020, el Plan Nacional de Tecnificación Deportiva de la Real Federación Española de Vela puso en marcha un programa piloto dedicado a la clase 49er, cuyos buenos resultados están sentando las bases de un plan extrapolable a otras disciplinas, con el fin de reforzar la formación trabajando ya de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. La Fundación Ecomar ha presentado el informe Blue 2020, en el que se recogen todas las actividades y acciones que la fundación que preside Teresa Zabel realizó durante el pasado año. El informe muestra un aumento considerable en todas las facetas en las que la fundación lleva trabajando desde 1998. Toda esta información y más la pueden encontrar en la web www.tripulante18.com y en nuestro Twitter, arroba18tripulante. Hola a todos, soy Aleix Jalabert y yo escucho Tripulante 18. El vueltamundista Aleix Jalabert, que nos ha acompañado a lo largo de tres meses, nos hace un último resumen para Tripulante 18 de cómo ha sido la vende globe de su compañero y amigo Didac Costa. Hola Aleix. Hola Jaume y queridos oyentes de Tipulante 18. En las últimas horas hemos tenido la noticia de la llegada de Didac Costa a Lesables Dolón. Al final lo ha hecho detrás de Pip Herr en 20ª posición con un meritorio tiempo de cerca de 97 días. Él ha tardado tres días más de lo que consiguió hacer Ellen MacArthur con este mismo barco hace aproximadamente 20 años. Didac salía el 8 de noviembre de Lesables Dolón y justo en la salida se encontraron con dos frentes, especialmente un segundo frente muy fuerte en el que tuvieron rachas de 35 a 50 nudos y que les pondría las cosas difíciles para empezar esta regata todavía con el barco y los patrones poco amarinados. Unos días más tarde se encontrarían con la depresión tropical teta que tendrían que sortear con vientos de hasta 50 nudos y en las que Alex Thompson y Jan Le Cam demostraron su gran experiencia siendo los que más cerca del centro de la depresión mientras que los skippers como Didac que se habían quedado un pelín más atrás pudieron sortear con mayor fortuna y no ponerse tan al centro de la depresión, evitando así los vientos y las olas más grandes. La bajada del Atlántico transcurrió sin más con los típicos vientos del Alisio. Otra cosa distinta sería la entrada en el Índico. La entrada del Índico fue con vientos flojos, en cambio suelen haber otros vientos importantes más fuertes y en esta ocasión los vientos flojos aminoraron la marcha del One Planet One Ocean. Una vez adentrado en el Océano Pacífico la cosa cambió y Didac ha declarado que ha sido su cruce del Océano Pacífico más difícil de los que ha hecho hasta el momento con vientos especialmente severos y con olas muy grandes, un mar caótico cuando normalmente el mar suele estar más ordenado y más fácil de navegar. Como premio a un Océano Pacífico duro y severo tuvo un paso del cabo de hornos, plácido, con vientos moderados o suaves y de día, cosa que pudo apreciar el paso del cabo en todo su esplendor. No obstante, a partir de allí le quedaría subir hasta las sables, una subida al Atlántico que se le haría ardua y pesada ya que es muy larga y las condiciones meteorológicas son muy cambiantes y muy complicadas. Tenemos primero los atlicios del Atlántico Sur y luego los atlicios del Atlántico Norte. Lo último fue meteorológicamente hablando un gran anticiclón situado cerca de las Islas Azores que le hizo dar un rodeo muy grande y que hizo que finalmente llegara al Sables el sábado 13 de febrero por la noche. Durante tres meses hemos estado siguiendo a Didac Costa y la Vendé Globe aquí en Tripulante 18. Ha sido un placer. Gracias Jaume y gracias a todos los oyentes. Los deportes náuticos en Tripulante 18 Didac Costa nació el 22 de diciembre de 1980 en Barcelona. A sus 40 años completó su tercera vuelta al mundo. En 2015 con el velero One Planet One Ocean Farmathon y junto a Aleix Jalabert tomó parte en la Barcelona World Race que acabaron en una meritoria cuarta posición. En 2017 ya en solitario sin asistencia y sin escalas participó en su primera Vendé Globe clasificándose en decimocuarta posición con un tiempo de 108 días y 19 horas. Siendo el segundo regatista español en completar esta exigente prueba 24 años después de que lo hiciera José Luis Ugarte. Didac Costa finalizó en la tarde noche del pasado sábado 13 de febrero su segunda regata en solitario alrededor del mundo. Cruzando la línea de llegada del Sables Dolón en la costa atlántica francesa en el puesto 20. Después de 97 días, 6 horas, 27 minutos y 3 segundos de navegación alrededor del planeta. El director de Tripulante 18, Jaume Soler, ya está con el gran protagonista del programa de esta semana, el vueltamundista Didac Costa. Didac Costa, bienvenido a Tripulante 18. Muchas gracias. Feliz de todo darte la enhorabuena porque hace pocas horas que ha finalizado tu segunda Vendé Globe. ¿Te ha dado tiempo para pensar en lo que has conseguido? Sí, bueno, ya a medida que te vas acercando a la meta pues vas pensando ya en que lo estás consiguiendo, que estás a punto de terminar la Vendé y luego cuando ya llegas pues ya lo tienes, no es que haya sumido porque la llegada siempre es un momento muy impactante y es un momento muy especial de la regata y hasta que no llegas a la meta pues no termina la Vendé. Pero sí, poco a poco te vas dando cuenta y sobre todo lo vas asumiendo a medida que pasan los días porque es una regata que es larga, es dura y realmente es difícil olvidarse de los días que pasas navegando y de todo lo que tienes que vivir en tantos días. Sí, hace justo tres meses nos reemplazamos aquí mismo en este programa con el deseo de que se hubiera cumplido tu objetivo de acabar tu segunda Vendé. Una vez viste que esto ya era una realidad, ¿te pusiste otras metas como la de bajar de 100 días? Sí, bueno, en esta Vendé siempre es importante tener el objetivo de terminar, pero como ya había hecho la anterior pues nos pusimos al objetivo de tratar de bajar de 100 días, de hacer un mejor tiempo que la otra vez y bueno, es una competición y yo creo que es importante siempre en la medida de lo posible tratar de ir rápido. Y bueno, yo creo que está bien, es una cifra bonita y había pues la referencia de la Vendé del año 2000, aunque bueno, hay cosas que no son iguales, pero bueno, es una buena referencia. Y también evidentemente los barcos no son iguales en la Vendé, toda la flota es diferente y bueno, pues sabía que podía ir con barcos de mi generación, con barcos más modernos, pues saber dónde iba a estar y bueno, yo creo que también estoy contento con esto, he estado luchando con algún barco también de mi entegüedad y en el caso sobre todo de Pip, de Medalla y bueno, la cosa ha ido justa, he llegado antes, pero bueno, el tiempo ha sido ajustado y ha sido una buena marca, creo yo. Bueno, estoy contento con los días que he tardado. Sí, solo te has quedado a tres días del... Sí, y además tenía la referencia, no estoy seguro aún, porque me la pasaron, pero creo que es correcto, ¿no?, de los diferentes pasos que hizo el McArthur en el 2000 y hasta la subida al Atlántico estábamos, yo creo que igual, en Lewin y en Hornos y en el Ecuador estábamos igual a los mismos días, creo, diría. Y solo en el Atlántico Norte es que tardé 16 días, creo, y en el caso del año 2000 creo que fueron 13 días, ¿no?, entonces estos tres días, pero bueno, eso no es excusa, ¿no?, al final. La meteo, pues, para todos, bueno, pues a veces es buena, a veces es mala, ¿no? Pero son tres días, ¿no?, tampoco es mucho. Sí, a diferencia de la anterior, Vendé, esta la has hecho siempre con un grupito de tres, cuatro barcos, supongo que también es un aliciente, ¿no?, saber que tienes gente cerca y... Sí, esto ha sido muy diferente, ¿no?, la otra vez salí, todos los barcos creo que ya habían cruzado el Ecuador, ¿no?, pues salir atrás, pues es muy diferente, muy diferente, ¿no?, ya salir, tener durante tantos días, pues barcos cerca, incluso los primeros días, pues incluso los veías a muchos, ¿no?, esto cambia mucho en la regata, ¿no? Luego en la anterior edición sí que me acuerdo que estuve mucho tiempo cerca de Roman Atanasio, ¿no?, pero era solo un barco y pues aquí también, esta vez pues ha habido varios barcos, ¿no?, pues a veces un barco tenía también problemas, se retrasaba, luego se acercaba mucho tiempo y vas junto con barcos varios días o barcos muy nuevos, como por ejemplo por Charal que empezó tarde y luego te adelantaba, ¿no?, pero bueno, son cosas que tienes cerca y es diferente, sí, sí, esto ha sido una gran diferencia. Sí, supongo que cada una de las vueltas al mundo que has hecho han tenido similitudes y diferencias, ¿qué es lo que más te ha llevado la atención de esta o lo que recuerdas con mayor intensidad? Bueno, una de las cosas podría ser esta, ¿no?, el hecho de poder navegar con tantos barcos, ¿no?, y diferentes y en diferentes ritmos, ¿no?, esto ha sido un poco loco de esta edición incluso, ¿no?, porque pues que le ha pasado a varios barcos, ¿no?, que se han quedado muy regresados al principio y luego han adelantado y también, pues, por averías, pues otros barcos que también les ha pasado esto, ¿no? Hombre, esta edición ha sido un poco extraña, un poco, bueno, no en ningún sentido negativo, ¿eh?, pero de cómo ha ido el ambiente, sobre todo en el grupo de delante, ¿no?, entonces todo esto como que ha afectado un poco, pues, a toda la flota, ¿no?, porque yo creo que a partir del grupo de delante, lo que es la mitad de la flota, la meta ha sido más normal, entre comillas, ¿no?, entonces, pues ahí las cosas han sido, no sé, como más a tener todo un grupo de barcos delante y luego en la mitad, pues, que podían ir más rápido, ¿no?, pues las cosas han sido de una forma un poco diferentes, ¿no? Sí, ha sido un poco como la mezcla de barcos que ha habido, ¿no?, esto ha sido muy interesante, ¿no?, barcos muy nuevos, con barcos antiguos, no sé, es curioso esto. Sí, en el capítulo de las anécdotas, supongo que, bueno, son divertidas cuando ya han pasado, pero algo menos cuando te encuentras ahí en mitad de los océanos, cuéntanos un poco lo que te pasó con los pares de botas. Los pares de botas, sí, que cogí, yo normalmente llevo dos pares de botas, por si acaso, ¿no?, porque si te quedas sin, pues, tienes un problema, ¿no?, problema grave, y más en este barco, que no es un barco que no está protegido y así, y prefiero llevar dos pares, ¿no?, pues, uno de los pares, pues, cogí dos del mismo pie, ¿no?, y además este par es más fácil de poner, porque siempre llevas dos, realmente el que es más de invierno, más frío, cuesta más de poner, y a veces, pues, prefieres unas botas que sean rápidas de poner, porque si tienes que salir rápido, pues, a veces estos segundos son importantes, ¿no?, y entonces estas botas, las que tenían el mismo pie, estas eran las rápidas de poner, así que fue un poco raro para todo esto, ¿no?, pero bueno, suerte que me llevé las otras. Bueno, como todos, bueno, ya sabemos, tu trabajo es de bombero, del que ya has comentado en mil entrevistas, que también te gusta mucho, pero tu pasión es la navegación en solitario. Lo que ha llamado mucho la atención, sobre todo en Francia, es que antes de la salida, estando ya en Les Hables, tuvieras que volver a Barcelona para hacer una guardia, y que después de tres meses dando la vuelta al mundo, la semana que viene, creo que tienes que volver a reincorporarte a tus guardias, no en el barco, pero sí en tu trabajo, ¿no? Sí, sí, es muy significativo, ¿no? Yo creo que es por la, bueno, por la diferencia de, bueno, por el conocimiento que hay de la vela, pero en concreto de la vende, pues para ellos es un evento, bueno, muy conocido, y les sorprende mucho, ¿no? Pues que alguien, pues, tenga que trabajar a cabo de terminar la vende, cuando es una cosa tan extraordinaria, ¿no? Como evento, ¿no? La vende glob, ¿no? Pero, bueno, es la dimensión que tiene aquí, ¿no? Es poco creíble que alguien que trabaje, pues, que tenga esto un poco como hobby, porque no hay más remedio, ¿no? Porque tienes que trabajar, pues, en España, si no trabajas, bueno, pues, no, es difícil hacer una vende, ¿no? Si te dedicas solamente a esto. Así que es significativo, ¿no? Que sorprenda tanto, pero es que no hay más remedio. Y ya lo he intentado durante muchos años, ¿no? De que fuese solamente dedicarme a esto, pero es muy difícil, muy difícil. Sí, acabar una vende glob ya es hacer historia, acabar dos, pues, eres el único en España que lo ha conseguido. ¿Te apetecería estar de nuevo en la salida de la vende dentro de tres años? Sí, es difícil de decir, porque cuando terminas, sobre todo, el último tramo de la vende, realmente es duro, que se hace largo, ¿no? Pero también he notado diferencia, por ejemplo, en terminar en estos diez días de menos que he tardado, ¿no? Pues, también es algo que se nota mucho, ¿no? Diez días al final son muy agotadores, ¿no? Y terminar más rápido, pues, es cansancio que te quedas de encima, ¿no? Y pensando, pues, en otra vende, pues, poderla hacer incluso más rápido, pues, es algo que no, que me motivaría seguro, ¿no? Ahora prefiero no decir que sí o que no, porque, bueno, estás cansado, ¿no? Pero yo creo que sí, una vende a poderla hacer rápido diferente, evidentemente, de ahora, porque hay que hacerlas diferente, pero si no, no tiene sentido, pues, seguro que me gustaría, ¿no? Pero prefiero no decirla ahora, sí, porque hay que descansar. Muy bien, pues, Dirac, por mi parte, tan solo me queda quitarme el sombrero, darte de nuevo la enhorabuera en esta hazaña que has conseguido, y, como te dije, la rueda de prensa posterior a la llegada, que siga siendo así tan auténtico. Espero que nos podamos volver a encontrar muy pronto y muchísimas gracias, Dirac. Muy bien, gracias a ti por el seguimiento y nos vemos pronto. Espero poder contar más aventuras. La clase Imoca goza de buena salud. En esta Vendeglobe se ha demostrado que los últimos modelos con foils y los más tradicionales pueden convivir perfectamente. Para hablar de ello, tenemos a uno de los grandes especialistas en este tipo de barcos, Jordi Grisou, quien conoce perfectamente al One Planet One Ocean de Dirac Costa, ya que fue director de varios proyectos precisamente con este barco. En este caso, antes de ser One Planet One Ocean, fue, entre otros, King Fischer, Scandia, Safran, llegó la Barcelona World Race, donde fue primero la Educación Sin Fronteras de Albert Vargués y Serván Escofier, después el Fórum Marítim Catalá con Gerard Marín y Ludovic Aglaor, y finalmente el One Planet One Ocean Farmatón de Dirac Costa y Aleja Laber. Jordi Grisou, bienvenido a Tripulante 18. Hola Jaume, muchas gracias. Si alguien sabe algo como es el barco de Dirac Costa, el One Planet One Ocean, eres tú. Para que lo conozcan nuestros oyentes, ¿cómo es este barco? Bueno, es un barco, lo primero que hay que decir es que es antiguo, es del, si no recuerdo mal, es del año 2000, es cuando se votó. Es un barco que se diseñó para Ellen MacArthur, se diseñó para ella, para competir, y en ese momento para competir, para ganar la Vendeglob, y acumula ya 20 años, pero si algo puedo destacar de ese barco es su fiabilidad. Es un barco muy bien hecho, bien reforzado, y bueno, no dará las prestaciones que dan los foilers de hoy en día, pero bueno, como ha demostrado, me parece que este barco ha acabado ya 4 Vendeglobs, pues es un barco que te da las garantías para completar una vuelta al mundo. Y luego, los puntos más críticos de cualquier velero, que son el palo, la quilla y los timones, pues son muy robustos, los sistemas están pensados a conciencia para el objetivo de una vuelta al mundo, que el primer objetivo siempre es acabar, siempre decimos que para ganar, primero hay que llegar. Sí, tú llevas muchos años con barcos y moca, has conocido de distintas generaciones, en el paso por la Barcelona World Race, pues estuviste de director de equipo de varios, tú fuiste director del proyecto, precisamente de este barco, en las dos últimas Barcelona World Race, y en la primera Vendeglobs de Didac. ¿Qué pensaste cuando hace 10 años viste este barco y cuál ha sido un poco su evolución? Todos pensamos en un cierto momento que este barco tiene una vida útil que está llegando a su final, pero a mí no deja de sorprenderme cómo aprovechamos, cómo reciclamos estos barcos. Yo creo que es uno de los motivos también que hace que la clase inmoca goce de tanta salud, el hecho de que los barcos se puedan aprovechar una y otra vez, cambiar de manos, de patrocinador, eso es bueno, eso es bueno, pero que también ayuda a amortizar los costes de un barco, da posibilidades a equipos con un presupuesto inferior de plantarse en la línea de salida. Y yo en ese momento nunca hubiera dicho que el Kingfisher o el Super Vigú, que es el barco que lleva en esta edición Pip-Harr, estarían en la edición del 2020, pero quién sabe si estarán en la del 2024. Una de las cosas que siempre se planteaba era la diferencia que habría entre el primero y el último. Y curiosamente en esta edición, yo creo que por causa de una meteorología distinta a la que hemos vivido en otras ediciones, pues esta diferencia no ha sido mucha y los barcos de antiguas generaciones o sin foil han dado guerra y han estado muy cerca de los barcos más modernos. Diddard quería hacer este Vendé y él mismo se empeñó en hacerla precisamente con este barco, supongo porque lo conoce bien y hasta el punto que lo llegaron a comprar. ¿Crees que el One Planet One Ocean es un barco que a pesar de su antigüedad seguirá estando ahí? Mira, yo sinceramente, yo ya no veía esta segunda Vendé de Diddard con el mismo barco. Yo creo que hay que avanzar y él ya demostró en la Vendé del 2016 de lo que era capaz. Yo creo que todos demostramos que éramos capaces de tirar adelante un proyecto con muy pocos recursos y con muy poco tiempo, pero a mí me hubiera gustado ver a Diddard en otro barco, en un barco más competitivo y no repetir un proyecto casi de amigos, con pocos recursos, con muchas dificultades, pero entiendo que, y tú conoces como pocos, las dificultades de encontrar patrocinio en este país y la única opción que tuvo fue esa y con poco dinero y poco tiempo lo mejor es no arriesgar y ir a lo conocido. En este caso, yo creo que es el navegante de esta edición que más ha navegado con el barco, con el que va. Entonces eso es una garantía, una garantía porque conoces el barco al milímetro, sabes cómo lo puedes apretar, sabes sus puntos fuertes, sus puntos débiles, así que él tenía ganas de hacerla y esta es la mejor opción que tuvo. Es evidente que si Diddard hubiera podido hacer un upgrade de barco, lo hubiera hecho, pero esta posibilidad no ha existido. Sí, Jean Le Campe dijo que su barco, que es del 2007, es decir, siete años posterior al de Diddard, eran cuatro datas contra Ferraris, y aún así acabó cuarto. Pero esos siete años cuentan en el diseño náutico y sí, pero es una demostración de que Jean, con un barco de prestaciones limitadas, el hecho de conocerlo tan a fondo te permite sacar el 100% del potencial de ese barco. Hemos visto que con los nuevos foilers muchos de los navegantes estaban aprendiendo a usarlo en las primeras semanas de navegación, entonces el potencial que le podían sacar era muy inferior al que tiene el barco. Eso es algo que yo creo que han aprendido muchos equipos este año, que no se puede llegar tan justo de preparación y con tan pocas, iba a decir horas de vuelo, horas de navegación a la línea de salida. También es verdad que la pandemia lo ha condicionado todo y entonces todo ha ido mucho más apretado. Los diseñadores también es verdad que esperan a ver el diseño del contrincante para ganar algo de tiempo e incorporar algunas mejoras. Entonces todo eso hace que cada vez se esté navegando menos y se esté fiabilizando menos los barcos. Pero bueno, a pesar de esto hemos tenido o vamos a tener un récord de barcos acabados que nadie yo creo que hubiera hubiera esperado en el momento de la salida. Aparte con unas condiciones meteorológicas que no han sido fáciles. Sí, bueno, al final han convivido los barcos con foils y sin foils y la verdad que lo han hecho muy bien porque en todos los grupos ha habido en las tres regatas que ha habido dentro de la misma regata pues ha habido barcos con foils y sin foils. Sí, sí, ha sido una edición emocionante por la incertidumbre, por los diferentes grupos que se han formado. Creo que nos ha sorprendido a todos, los favoritos no han estado ahí, yo creo que la Vendé una vez más nos sorprende y gana en impacto mediático, en la expansión a nivel mundial y se convierte en un evento yo creo que ya es la referencia, yo para mí está delante de la Copa América que sin querer se va haciendo no sé si diría pequeña porque cada vez es más compleja de entender y aquí lo que conecta con la gente aparte de la competición es las historias humanas que se viven en una Vendé que a mí particularmente es casi lo que más me atrae es la mezcla entre competición y aventura. Pues muy bien, Jordi Griso, muchas gracias por tu tiempo, encantado de volver a hablar contigo porque tuve la suerte de trabajar en el equipo en el One Planet One Ocean Farmatón de la Barcelona World Race contigo, con Didac, con Aleix, tengo un gran recuerdo y bueno, siempre encantado de saber de ti y de tu sabiduría en el mundo de la navegación. El placer ha sido mío. Jaume, muchas gracias y hasta pronto. estás escuchando Tripulante 18. Carlos Pique analiza los cuatro primeros enfrentamientos de la final de la Copa Prada entre Ineos Team UK y Luna Rosa. Hola, Carlos. Hola, Jaume y amigos del podcast Tripulante 18. Ya hemos tenido la primera tanda de regatas de la final de la Prada Cup. Cuatro regatas muy, 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 muy interesantes. Comentar que las condiciones de viento han sido muy parecidas sobre 15 nudos, excepto en la primera regata que empezó con 8 nudos y subió hasta 12. En la segunda de ese día ya aumentó hasta 15 y las dos últimas del segundo día ya estuvieron sobre 15. Yo el balance que hago se han sido muy buenas regatas. Sin duda la mejor para mí la tercera, una regata de puro match race que os recomiendo si no lo habéis visto que la busquéis en YouTube y si la habéis visto que la repaséis y como como dato de la intensidad deciros que en que en una regata de 6 tramos normalmente hacen un total de 10 viradas en las teñidas en las tres teñidas y en esta hicieron 17 viradas cada uno de los dos participantes. Mi duda si no hicieron más porque ya no podían por tiempo dentro de los límites laterales volver a virar enseguida y recargar los circuitos hidráulicos o porque ya no tenían fuelle los grinders. Luna Rosa que ha ganado 4 a 0 yo lo he visto muy sólido su manejo del barco sigue siendo muy bueno y la táctica ha sido excepcional han estado siempre delante pero han sabido marcar muy duramente o controlarlo cuadrando con autoridad según requiriese la sensación. Buenas presalidas donde se han visto dos fallos que ha vuelto a las andadas de Ineos en la primera con poco viento dejó de foilear y tardó muchísimo en volver a acelerar y arrancar y en la cuarta regata ha hecho un caballito sorprendente que ha pegado un planchazo lo que pasa que como había más viento ha podido recuperar la velocidad rápida acelerar pero ya ha perdido la salida. En cuanto a velocidad yo los he visto muy iguales tal vez una puntita más de velocidad pero una puntita de los italianos en ceñidas y me ha llamado la atención que sus maniobras son un poco más progresivas más dulces en cuanto a los cambios de velocidad mientras que Ineos cuando mira tiene un pico de bajada de velocidad muy grande pero después acelera rapidísimo para recuperarla. Para mí estas han sido las diferencias como anécdota sorprendente me llamó la atención que la segunda regata cuando subió un poquito el viento Luna Rosa cambió a un Génova muy pequeño mientras que Ineos se quedó con el Génova grande. No creo que esto le hubiese afectado demasiado porque la decisión estaba muy dudosa. Comentaros que ha habido un rebrote del COVID en Oakland y ahora hay un hay un confinamiento de 72 horas que va a impedir que se cumpla el calendario que tenía previsto mañana miércoles disputar la quinta y la sexta regata. Si todo va bien ese confinamiento es de 72 horas como os decía y la regata del miércoles pasaría el jueves que estaba previsto de descanso y entonces ya empalmarían con el resto previsto que sería viernes, sábado y domingo dos regatas y el lunes la última si hiciese falta. Vamos a ver si Ineos un poco en estas 72 horas encuentra encuentra petróleo para mejorar sus prestaciones y la cosa sea iguala porque si no es presumible un 7 a 0 por parte de Luna Rosa os lo contaremos hasta la próxima. La opinión en Tripulante 18 El director de comunicación los cuatro españoles que había allí uno era Alenxed Abed Juan Carlos Oliva que no pudo terminar y tuvo que retirarse antes de Madeira y Jorge Maden y que sí que llegó y Didac Costa así que bueno allí conocí a Didac Costa recuerdo que entré en su barco por primera vez y me sorprendió yo no estaba muy acostumbrado a ver minis y la verdad es que me sorprendió porque me pareció que era un barco con muchos años y me pareció muy atrevido atravesar el Atlántico con ese barco pero el barco estaba bien el barco estaba bien y Didac se las apañó para cruzar el Atlántico sin mayores problemas. Recuerdo muy bien que cuando estaba en los pantalanes del club náutico de Salvador de Bahía cuando entraba Didac Costa por la Bocana yo estaba con el padre de Didac y él se acercaba lentamente a nosotros Didac que llevaba Didac no el padre de Didac que llevaba una mochila levantó los brazos saludando y Didac desde el barco pues le correspondió después de eso ya en tierra no fueron a mucho más que eso yo que hacía días que estaba viendo llegadas de italianos de franceses de brasileños había visto de todo abrazos y de todo Didac fue muy discreto y es que bueno le cuesta expresar sus sentimientos o le cuesta exteriorizar sus sentimientos pero no obstante en esta en esta banda de globo yo considero que ha hecho un esfuerzo enorme y lo ha hecho muy bien ha mandado mucho material audiovisual y muy bueno por ejemplo me pareció emocionante las imágenes de Didac en el cabo de hornos yo creo que es la mayor sonrisa que le he visto nunca se le veía inmensamente feliz fue algo realmente me pareció impresionante como realmente exteriorizaba esa sensación de alegría estratosférica y la verdad es que hay que agradecer que este esfuerzo que ha hecho Didac esfuerzo desde el punto de vista que decía audiovisual pero también de todo lo que ha hecho nosotros le hemos pedido vídeos conferencias declaraciones porque hemos puesto en marcha un programa educativo y hay 2.500 niños que hemos organizado con Museo Marítimo y Lafno 2.500 niños que siguen la regata de Didac en sus aulas con sus profesores y esos niños que la mayoría no tienen relación con la vela se han convertido en seguidores de Didac y por extensión de nuestro deporte no os podéis imaginar la fascinación que tienen esos niños por Didac y eso sucede porque Didac es un ejemplo de superación y punto honor en la edición anterior ya tuvo que hipotecar su casa para poder participar y en esta ha trabajado durante muchas semanas solo preparando su barco en pleno pleno confinamiento incluso poco antes de la salida tuvo que regresar a Barcelona para hacer su última guardia de bombero y me consta que poco después de la llegada tiene que ir a hacer la primera que le toca después de la regata por tanto su inmenso tesón y la corrupción del equipo es lo que han hecho posible que esta gran hazaña para nuestra vela oceánica y es que haya terminado su segunda vuelta al mundo en solitario sin escadas y sin asistencia y es el primer español en conseguirlo y hasta aquí otro episodio de tripulante 18 donde el gran protagonista no podía ser otro que Didac Costa tras finalizar su segunda vendedora consecutiva nosotros volveremos la semana que viene con toda la actualidad relacionada con el mundo de la náutica hasta pronto navegantes tripulante 18 el programa de los deportes náuticos realización Pera Subirana dirige y presenta Jaume Soler ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!